Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón, Río Negro. La encuentran en nuestra página web www.diosonrío.org.com Y desde ya, encomendemos y animémonos, ¿Quién quita que podamos estar en Cracovia en la próxima Jornada Mundial de la Juventud? Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón, Río Negro.